No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué puede pasar al Zoom? ¿Qué puede pasar al Zoom? Es una alfina de casa. ¡No! 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 ¡Entrá, cabrón! ¡Entrá, cabrón! ¡Entrá, cabrón! ¡Entrá, cabrón! ¡Somos 10 hijos de puta que hablamos con Tejajo y el gozo! ¡No! 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 Dalia, abríla, hermano! ¡Dale, abríla, hermano! ¡Eh, Coco! ¡Che! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos! ¡Los amamos mucho! ¡Empita la radio de Gabón! ¡Tudime y Tere! ¡Es inevitable! ¡Es inevitable! ¡Los amamos mucho! ¡Los amamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchas gracias! ¿ два pies de Alison? No me quedé tirando, yo. Evitaré que nos jodaron. ¿Qué? 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 ¿Cómo querés a mí? Obvio que te quiero, boludo. Yo cuando el peor me la dije, lo quiero mucho, me duele hacer eso, lo tope. ¿Te quieres, boludo? Obvio que te quiero, boludo. ¿Vos lo querés? No te hagas al boludo. Ah, te quiero, boludo, te quiero. Yo te considero mi amigo. ¿Qué? Me dolió lo que hiciste, pero te quiero. Yo te tenía que romper. ¿No miras eso? Sí, boludo, eso sí. Se lo he esperado. ¿Hasta cuándo vas a tejer? No, para mí es tan cerrado el tema. No, para mí es tan cerrado el tema. Pero vos lo seguís abriendo y se lo... ¿Pero por qué vos...? Se lo trayendo. Conoció que ya no se lo esperaba Y ahí entrando en la vida Se volvió la vida Con riseta nerviosa Le parejo acertada Y de capó Te quiero Ya que no quería nada No, para mí, la vida Pero como lo seguís abriendo. No, para mí. No. No, para mí. No, para mí. Ahí, ahí, ¿eh? Sí. No, para mí. Y yo también. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hasta que me conoció, ella no se le esperaba! ¡La guién tanto en la risa me devoló la mirada! ¡Son risa y tan nerviosa que después el parque! ¡Julia! ¡Soy que me tocó un tejero, ahora que no quería nada! ¿Cómo están todos sentados? ¡Calor! No entiendo nada. ¿Qué haces? ¡La entretene! ¡Uh! ¿Cómo? ¡Se ve! ¡Ay! ¡Se ve maletino! ¡Con este corto! ¡Osesino divino, ma! ¡Que está venándote! ¡Para mí es normal! ¡Todo lo que tiene a él me gusta! ¡No va a comer! 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 Sí, tú te declares a ti. ¡O lo Fantasis! ¡Hijo problemático! Gracias.